¿Qué tal a todos amigos? Buen día, gracias por acompañarnos, es un gusto saludarlos y bueno, les cuento que hoy es un día diferente porque, bueno, visto de esos colores casi representativos del canal, amarillo y negro, pero bueno, no traigo la playa de San Francisco y les digo por qué San Francisco, porque la invitada que tengo aquí, bueno, no enfrente, pero virtualmente le va a los 49ers, gran equipo, y la presenta ya fue la posición de Rush, Escaru Muriela. Escaru, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Qué pasó con el jersey de los 49ers? Pensé que ya lo traías, campante, rimomante ahí con el número de Jimmy G, pero pues no. No, está guardado, que empieza la temporada de... No, pues no sé si vamos a empezar la temporada pronto, pero ojalá que sí. No, entramos en materia. A ver, cuéntame, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen a ti fútbol americano en general? No flag fútbol, o sea, fútbol americano, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Familia, unión, disciplina. Y luego, de ese término, ¿cómo es que a ti te interesa, o te interesó formar parte de esa familia como tal? Porque al final, bueno, vas haciendo los lazos, sí, obviamente tenemos nuestra familia, pero la familia deportiva, pues ¿cómo es que te involucras en todo este bello deporte como tal? Yo tenía interés desde adolescente de jugar fútbol americano equipada y boxeo. Fueron dos disciplinas que me llamaban mucho la atención cuando yo era adolescente, pero mi madre no me dejó por los golpes que implicaba, ¿no? Entonces, cuando entré a la universidad, dije, sí, quiero estudiar una carrera, pero quiero también hacer una disciplina deportiva y quiero desarrollarme en un arte, en cualquier actividad artística. Entonces, vi que había flag fútbol, que era, se relacionaba a lo que yo siempre había querido que era jugar equipada. Y me metí a flag y inmediatamente como que vi en el lugar indicado tanto así que nunca desarrollé ninguna actividad artística. Me hice fan de fútbol americano, entonces empecé a los 19 años, ya grande. Entonces, sí fue un tema como, a ver, niña, empieza a aprender a correr, desde correr, ¿no? O sea, de pésima forma todavía tengo ahí algunos... Algunas fallas ahí, algunas fallas en el CPU todavía de correr. Sí, no sabía. Pero, ¿sabes? En eso que dices la parte artística, ¿no crees? Yo no pensaría de esa forma que tal vez no, que no lo desarrollaste o no, pero al final del día el deporte también es arte y hay que saberlo, obviamente, identificar. Para mí, creo que el fútbol americano y en general toda disciplina tiene un arte, precisamente, y vale la redundancia, va a ser una palabra clave, el arte aquí. ¿Por qué? Porque creo que al final de cuentas el ser rush, como lo eres tú, el ser corebag, el ser receptor, pues tiene su nivel de complejidad, todos tienen una función, pero obviamente como equipo se hace un marco, un mural para obviamente ganar el partido. Eso se sabe en términos deportivos, pero lo otro, lo artístico, creo que radica en que cada uno, pues tiene esa magia, ya sea del movimiento de los pies, de hacer unas fintas al rival. Entonces, todo radica en eso, para mi punto de vista. Entonces, no era, o no es un impedimento al que a lo mejor no te hayas dedicado completamente al teatro, porque también el teatro está en el fútbol americano, es decir, cuando alguien te da, como le llaman, un cheap shot, también, o sea, empiezas a actuar, dices al referee, yo, me acaba de quitar el casco, o me dio un golpe bajo en la costilla, no sé. Entonces, como que también tiene esa relación. Esa es mi percepción. Sí, 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 totalmente. Ahora, con esto que estamos recién comentando, yo creo que también hemos dado, damos paso a lo siguiente, que es, me imagino que en la NFL, pues tú siendo una fiel aficionada de los 49ers, pues tienes un jugador favorito. No sé si necesariamente el equipo, probablemente sí, pero que nos cuentes quién, quién es un jugador que admiras, pues no necesariamente de esta época, sino de los noventas o alguien en particular, ¿no?, que tú llegaras a admirar y que te sirve a ti. Cuando empecé a jugar me gustaba mucho Drew Brees, de hecho, pues yo empecé jugando con el número 9, igual que Drew Brees, y me gustaba también el coach Sean Payton. Muy bueno, muy bueno. Sí, un coach muy agresivo. Y Drew Brees, pues a mí me gusta mucho su técnica, me gusta lo eficiente que es, me gusta mucho, como ese temple que tienen los corebacks, ¿no?, o muchos corebacks, no todos, con el que se manejan en el juego, que es algo que es, creo, de las cosas más difíciles de trabajar en un jugador, es la mente, y él es una persona que yo admiro por eso. Y actualmente mi jugador favorito, o al que yo más sigo, es Aaron Donald, que es un ala defensiva, es el mejor jugador ahorita de NFL, y juega con el número 99, y juega algo que me gusta, que es cazar cabezas. Bueno, espero que no vayas a cazar mi cabeza, estoy lejos, prometo no hacer daño, entonces estoy bien. Mientras no cases a todos los que traen el 9, pero no al 23, te lo pido, te lo pido de todo corazón. Entonces, no, 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 bueno, coincido, obviamente, Brees es todavía activo, todavía a ese nivel, que siempre ha mantenido, por ahí yo creo que se han, ha coincidido en los tiempos de los Patriots, de Brady, como todo, que a lo mejor no ha podido realmente no destacar, porque es un tipo que por luz propia tiene los méritos suficientes para estar en el Senado de la Fama, pero esa es otra plática. Pero haciendo el paréntesis, creo que Brees es alguien muy sobrio, muy al estilo, una combinación de Peyton Manning, que a lo mejor no era hacer tanto ruido, pero sí te ganaba los partidos, eso también es importantísimo mencionarlo. Sí, sí. Ahora, y solamente para finalizar esto, ¿qué te parece, volviendo un poquito a esto? Hay tantos torneos, me imagino que tú tienes todavía en pausa, y me imagino que obviamente por esto que se atraviesa, pero algún torneo que siempre te genera a ti una sensación de decir, bueno, voy a cazar la mayor cantidad de cabezas, porque, no sé, algo en este torneo me llena, te gusta, algo que nos puedas compartir, algún torneo que tengas en puerta, o que simplemente que sea un gran recuerdo, un grato recuerdo que tú tengas en algún momento de tu carrera deportiva. Mi torneo favorito es el Flactex de noviembre, que es el 7 contra 7, y es donde hay un mayor número de jugadores, de equipos, que vienen de todas partes de la República, y ese siempre ha sido mi favorito año con año. Igual es un formato distinto, este 7 contra 7, sí tiene como el formato IFAS, pero varía en ciertas cuestiones, entonces es el que a mí más me genera expectativa, es el que más me genera emoción, y es para el que suelo como prepararme o mentalizarme un poquito más, cada torneo es importante, pero ese sí es como más contra los mejores del país, que ya en los últimos años se empata con el de la federación, el cual también ya es un torneo que creció mucho, entonces creo que para noviembre esos dos torneos son como para mí los top de México, por la calidad de jugadores que se presentan, tanto nacionales como internacionales, o nacerferos, y sí, es como, normalmente en tu ciudad estás acostumbrada, por ejemplo, yo te puedo decir de la Liga Mexicana de Tocho, aquí en la Ciudad de México, que ya sabes contra que hay 40 al paz, ya sabes cómo juega, ya sabes, o sea, yo como Roche, pues bueno, me mentalizo acorde a la coreobac que me va a tocar, pues lo que procuramos, cada una tiene un sistema distinto de juego, cada una se mueve diferente, lanza diferente, en fin, esto tú lo tienes que conocer como Roche, y te generas cierta expectativa y nervio, a mí después de 12 años yo me sigo poniendo muy nerviosa, normal, 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 y es una emoción, es una emoción muy padre, pero tú ya las conoces, entonces el estar en estos torneos nacionales o internacionales, si te digo estos torneos son como de mayor nivel, ¿no?, en el área golden, por así decirlo, o en, no sé, bueno, en mayor, pues ya este, no conoces a la coreobac, no es alguien con la que juegues cada fin, en contra cada fin de semana, o que juegues con ella, o lo que sea, o sea, es una expectativa de, no sé quién viene, sí conozco a estas jugadoras, pero no sabes cómo vienen jugando en el año, no sabes... Sí, hay que hacer un poquito más de estudio. ...plantillas, y ya les cambiaron al coach, o sea, entonces todo eso es como más emocionante, porque no sabes a lo que te enfrentas, porque es una vez al año, entonces son mis torneos, yo diría favoritos los nacionales, el escoco y el nacional de la federación también. Pues esperamos que pronto se restablezca todo, ya podemos, puedes volver a entrenar, puedes preparar, sí, para que te puedas preparar, y bueno, gracias nuevamente por tomar la llamada, por estar aquí un tiempito con nosotros, y bueno, solamente también recuerda a la gente, dónde te pueden localizar y escribir, para intercambiar puntos de vista, acerca de los 49ers, o de cualquier torneo en específico. Sí, claro, bueno, lo que yo me asusté en Instagram, me pueden contactar en Instagram, como a, arroba, perdón, k, del caro, y ahí estoy en Instagram. Perfecto, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo a ti.